hola vamos a hacer una cosa no podía creo que había con algún botón o mira si puedo manejar la r wiii Sonic R hace a lo mejor he subido el volumen de más pero no puede tener volumen de más Super Sonic Racing cuando jugué al Mario 64 no o cuando jugué hace algún tiempo hace ya bastante tiempo jugué al Sonic R una vez en PC y creo que lo dije digo el Sonic R es un juego tan corto que si hay algún juego que podría intentar hacer un speedrun no va a ser un speedrun serio pero como de rápido podría pasármelo porque es un juego muy muy corto es un juego que en media hora te puedes pasar bastante razonablemente con 100% voy a hacer speedrun del 100% del juego no voy a hacer el speedrun normal o sea de pasárselo y ya está hay que hacer el 100% si no escuchas Super Sonic Racing en la última partida no es un speedrun no es no es no es no jugó al Sonic R ni has jugado a nada pero bueno el caso es que yo creo que en una hora o así sin planificar nada la primera vez que lo jugué en live stream y eso me lo hice así que durante un par de semanas o tres voy a dedicarle un ratico si hay tiempo en los live stream a hacer Sonic R para ver qué tiempo podría hacerlos por curios por referencia hacerse el 100% del juego sin salirse del mapa o te puede salir del mapa o sea lo que sería la categoría 100% sin 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 out of bounds sin salirse del mapa el récord está como en 15 minutos o 18 minutos en tiempo real no creo 15 o 13 minutos en tiempo real no lo sé es muy rápido porque juegas una vez a cada nivel más los enfrentamientos contra los rivales si consigues las esmeraldas a la primera entonces sin bugs es es muy corto lo que pasa es que no es como el 64 el 64 es un speedrun super interesante posiblemente de los que más porque siempre juegas a la categoría que juegues siempre hay bugs que puedes hacer y cosas que puedes practicar que son sencillas para iniciarles para hacer por primeras como lo de subir las escaleras dando los saltos para atrás y todo esto este juego no este juego nada más que es ejecución es tira para adelante y consigue las cosas en la primera vamos a intentar hacer hoy dos partidas una sin planificar nada para recordar yo dónde estaban las cosas porque intenta jugar un poco hasta tu momento sabes que lo cual me recuerda he hecho alguna prueba ayer no sé si he borrado la partida guardada creo que tengo que tengo que borrarla creo que sí está borrada pero por si acaso la borro de nuevo ya está consiste nada más que jugar bien pero como es un juego tan corto tampoco va a haber mucho problema vamos a hacer creo que hay que empezar en cuanto elige no en cuanto es la partida literalmente sin planificar para el speedrun te tienes que coger a knuckles porque derrapa mejor y hay que aprender a derrapar pero la primera partida va a ser literalmente acordarme de las cosas pero hay que coger muchos rings para hacer el 100% pero en cuanto empieza la primera partida empieza el temporizador y definitivamente debería funcionar ok vale no voy a poner ni splits ni pollas luego a lo mejor el para la próxima semana o algo a lo mejor lo planificó mejor y le pongo que sólo se vea el juego en un lado y pongo los splits encima de mi cabeza o algo así yo que sé por ahora me devuelve a la pantalla principal cada vez que no le toco a nada en cinco segundos comencemos de verdad una partida casual y luego una partida intentando tomarlo un poco más serio a ver cuánto tiempo hago y luego a ver cómo lo podría reducir venga ojete ah mierda vale el tiempo está puesto en aleatoria salió de noche no es muy común como hacía yo lo primero intentar coger las chapitas dios espérate esto me va a costar acostumbrarme los controles como ya digo me salta la chapa pero bueno puedo volver a entrar por ahí voy a necesitar muchos más anillos esto no se va a dar bien la primera vez ni de coña tenía que haber cogido el objeto que podrían haberse anillos necesito muchos anillos aquí definitivamente esto es un desastre no hay problema como no quede primero no me llevo las esmeraldas eso es malo a mitad y me va en coche sí voy a meterme por el looping que no es lo normal porque quiero anillos pero algún mamón creo que nada que tiene un escudo de anillos los está cogiendo todos vale necesito abrir esta puerta porque cuando me descontroló muchísimo me está persiguiendo un misil hoy primero cuantos anillos necesito 50 difícil en la última vuelta ha sido 50 anillos knuckles no toques necesito todos estos anillos que antes me robaste es mamón knuckles robando de anillos no va a ser ideal no voy a voy a tener que repetir esta partida yo creo no me controlo cuando jugué al sonic manía hacía tiempo que no jugaba al sonic r me faltan tres dije ah pues sabes que yo creo que las fases estas especiales ni de coña se manejan un poco más o menos como el sonic r ya sabes que volviendo a jugar al sonic r ahora no se controla peor de lo que recordaba hace falta acostumbrarse mucho dios velocidad a ver no te digo yo que no madre mía no consigo con los anillos a mí para dios frena loco quería haberme cogido esta chapa en la última vuelta porque al fin y al cabo si voy a tener que entrar por la esmeralda salir en esa zona es razonable pero necesito anillos y en esa zona hay anillos dejarme los anillos son míos yo los he visto antes los necesito muy mucho pero la meta es conseguir la esmeralda más los anillos y quedar en primera posición obviamente en la misma carrera pero una vez hecho esto ya no necesito más anillos podemos correr pero tiene que haber alguna ruta buena no me lo puedo creer que haya girado tanto ahí a coger bien de anillos aunque yo creo que también depende un poco de la suerte porque los objetos te pueden dar anillos pero no es garantizado ¿dónde está mi doble salto juego? he cogido los cinco ¿verdad? vale creo que sí adelante ahora solamente es correr pero ya tener que repetir la primera carrera pues no ha sido ideal y que conste si intenté jugar el juego este por dios cuando ayer probé hice una prueba para ver tuve que customizar los controles y eso tuve que cambiar madre mía que abierto he ido tuve que cambiar los controles para manejarlo como si estuviera manejando un coche porque piensas que con la palanca para arriba ir para adelante no es lo mejor no puedes girar bien entonces y ahora estoy manteniendo pulsado un botón para conducir y ni con esas esto es lo que quería haber hecho antes por ahí fuera voy mejor recorta donde puedas pero como me gane metal ya sí que vamos me pego un tiro no bueno está lejos de todas maneras vale por lo menos el primer nivel está hecho ahora me tengo que acordar dónde están las chapitas y las esmeraldas en el resto de niveles las esmeraldas ¿dónde están? ah porras tengo que entrar cada vez pero las chapitas no te creas que me acuerdo tanto a ver no espérate un momento uff sí que me acuerdo de alguna cosa véase dejarse caer por aquí este juego la verdad es que hace tiempo que no lo juego pero en su época aquí hay una esmeralda vale vale me acabo de dar cuenta de que la he cagao no tenía que haber venido por aquí ah fallo mío si voy por aquí abajo hay un camino bueno para este mapa y no me lo sé pero bueno espero poder remontar obviamente aquí me tengo que tirar para abajo chapita pero me he saltado alguna ya y no te creas que me acuerdo dónde están algún día multi online en este juego tengo fe creo que se podía jugar aunque sea pantalla de partida aquí hay chapa vale por jamachi y todo eso creo que se puede técnicamente por lan entonces si abres un jamachi o algo de eso se puede vale a ver esto es lo que tenía que haber hecho antes pero saltando a lo mejor ahora la he cagado si dices que voy al revés pero sé lo que me hago esto aquí hay una chapa borras que se puede llegar desde otro camino más fácil pero bueno da igual lo importante es que la he cogido me falta una y no sé dónde está me falta una y no sé dónde está como juego y primero aquí está la segunda esmeralda pero me falta una chapa no me acuerdo dónde está para nada las borras creo que no me hace falta más anillos así que coger el turbo mierda he olvidado dónde hay una chapa voy a meterme por caminos donde no me suelo meter que es esta parte hacerla abierta porque he olvidado dónde está la chapa última mal rollo ya digo esto lo he hecho sin por aquí míalo vale no me puedo creer que acabéis de porque no hay un botón para ir marcha atrás voy a perder espero que me van a dejar enfrentarme al rival pero claro si no quedo primero no me llevo las esmeraldas así es como no hacer nada no es mal que knuckles es tontico por los pelos eso ha sido bastante folla vale tales doll era en este nivel pensaba que era en otro nivel sal con turbo 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 como van las flashes para que cuenten cada vuelta van regular este juego tiene vale no era exactamente esto lo que quería hacer pero también me sirve ya digo el juego este por lo visto la hay partidas que te puedes pasar como 10 segundos 15 segundos saliéndote del mapa y dando una pequeña vueltecita a una zona te cuentan las vueltas o sea este juego es tiene 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 lo de las vueltas las cuenta regular saliéndote del mapa puedes contarte vueltas ahí súper fácil si puedo caer aquí eso es lo que ah puedo ir por las maderas estas pero no es ideal no bien si puedo vale esta es la forma guay de hacer la vuelta pero bueno luego hay una forma mejor que lo mostraré cuando me haga la segunda partida por la segunda partida sí que hay una cosa que sé que tengo que cambiar y no he hecho a propósito para que se vea la diferencia por lo menos para que la segunda el segundo intento sea mejor que el primero garantizado pero como no lo he hecho creo que de todas formas seguir este camino que seguió antes no ha sido mala idea esto está más que ganado me siento ligeramente orgulloso la música y todo eso está bien no o sea está alta pues quiero que esté alta pero no me tapa o sí está un poquito más alta a lo mejor de lo que pensaba pero es buena música merece la pena un remake de este juego con un par de ajustes estaría bastante bien sin ajustes el juego es perfecto tal y como es los controles son muchísimo más duros de lo que recordaba pero mucho o sea lo cogí ayer y dije dios cómo se maneja esto pero por qué no estoy haciendo en el huevo luego en lugar de intentar mover la palanca para adelante para correr he decidido mantener pulsado un botón sabes porque es que si no es incontrolable vale aquí lo primero es lo primero porque siempre siempre se me olvida esta chapa está en ese salto ahora ya puedo hacer lo demás si no pero en este juego el control es muy duro hay que acostumbrarse yo este juego cuando lo tenía bueno originalmente en ordenador sería dos mil dos mil poco o no en qué año salió este juego a lo mejor no era ni dos mil ya no lo sé pero sí que le echaba horas y me iba me iba lento entonces como el juego me iba lento pues podía calcular los los giros y eso pero cuando el juego va a todos los frames que tiene que ir vale esto eran veinte anillos pensaba que eran más una esmeralda por favor y necesito coger todos los anillos que pueda aquí voy a necesitar muchos o sea no usar eso porque ahora cuidado 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 porque esto te lo puedes saltar por los pelos pero está hecho he cogido la esmeralda aunque no se haya visto estaba dentro de eso me faltan dos chapas porque no he cogido esta vale la última sé dónde está no hay problema me faltaba una vuelta pensaba que me faltaba una vuelta ah que fallo el juego sale en finales de 97 y seguramente lo compré más tarde pero pensaba que me faltaba una vuelta estaba calculando digo vale pues ahora en la tercera vuelta me meto por el otro camino y ya está tengo todas las chapas he calculado como el culo no pongas el reply porque es esto la primera opción no se ha visto era de prueba que fallaco estaba seguro que me quedaba una vuelta pues vale definitivamente la he cagado cogeré la otra chapa en otro momento si no tengo veinte anillos ni lo intento voy a coger esa esmeralda lo primero yo creo 20 anillos segunda vuelta que no se me olvida coger la chapa esa por favor voy a echar de menos todos esos anillos que no he cogido pero bueno necesito 50 pero si lo cojo en la tercera vuelta para la tercera vuelta debería poder tener 50 anillos a este nivel hay anillos siempre que no coja eso de ahí creéis que conseguiré 50 no así no me lo puedo creer ok lo intento en la última que fallo porque está yéndote tú solo para el lado aún así parece que knuckles está dormido hoy así que a lo mejor lo puedo hacer no vale eso sí por hablar ya tengo 50 anillos no hay problema porque ahora sí que me falta una vuelta no ay dios no estoy jodido no sé si lo voy a poder hacer tenía que haber cogido esto en la segunda vuelta sin duda porque ahora voy a tener que tomar un desvío que te cagas no puedo creerme que haya hecho eso dos veces pero espérate que puede que haya habido suerte estas creo que son las condiciones idóneas no vale vale tenía que salir de dudas pensaba que era hielo no es hielo me saltó un puñito de anillo tío tengo que hacerlo perfecto al principio la verdad es que como puede haber distintas condiciones climáticas en estos niveles lo ideal es que esté nevado aunque tienes menos agarre todavía lo cual es divertido no he cogido objeto en serio porque puedes ir por los obstáculos de agua sin que importe porque el agua se congela y por eso en la partida en serio puedes poner que siempre estén las partidas heladas y eso es lo que haré pero bueno ahora saltémonos la última parte como antes vale esta vez con cuidado por favor casi me vuelvo a meter por el mismo agujero no me lo puedo creer tío esto está bañado ¿qué ha pasado ahí? esta era de prueba de prueba madre mía ya digo bueno ¿sabes qué? vayamos por aquí esta vuelta entonces coger el juego alguna vez y probar los controles definitivamente no es lo más fácil de acostumbrarse ¿cómo puede ser que me salte eso siempre? por lo menos la música es Jesucristo que yo cuando lo juego originalmente digo joder la música no me pega para un Sony pero cuanto más la escuchas es como ¿sabes qué? sí vale frena tío yo no sé ¿qué te pasa en esta zona? no lo llevo muy bien y ahora esto que me lo he saltado me acuerdo y en la última vuelta sí que saldrá todo a pedir de Milhouse esta vez lo tengo dominado vale y esto es lo que ¿dónde está el último? la última chapita oh no oh no salgo más arriba de lo que pensaba tenía que haber cogido esta otra antes ¿por qué siempre metes alto? ¿cómo es que sigo primero? espérate que aún hay posibilidades aunque no no estoy tan seguro Knuckles espera un momento para solo hay una posibilidad no coger el turbo y hacer esta parte bien no la he hecho bien no me lo puedo creer si no quedo primero no me llevo las esmeraldas entonces es inútil no me puedo creer que me haya saltado siempre la misma chapita sin anillos vamos bien como no creo que pueda hacer la parte de la esmeralda en esta vuelta hagamos esto otro en su lugar por dios creo que voy a tardar más en hacer esto que cuando jugué originalmente yo creo a este juego en live stream hace ya digo unos años coge esa chapa por dios no me va a volver a pasar lo mismo esta vez esta vez no satanás no cojo objetos que no se nos olvide ir por aquí en la segunda vuelta parece que este es el camino creo que la he cogido si vale si si los NPCs te la pueden liar con lo de los robarte anillos y todo eso pero vamos parece que esta vez va a ser la buena el camino por el que te tienes que meter para conseguir el último emblema ese es una de las mejores una de las mejores rutas o sea que creo que la victoria está asegurada y ya es lo último que queda sobre todo si no caigo al agua bien si hago eso bien bien he dicho deberíamos poder quedar en primer lugar ya digo antes me fui hacia atrás y todo el rollo miran acá es donde está en el minima o sea creo que no va a haber problema además tiene una buena cantidad de anillos para poder coger el turbo y aún así hacer el atajo egg robo esta carrera está para el ring racer si por eso es por lo que me acordé digo eh Sonic Race es un juego que existía a lo mejor debería volver a jugar lo que es lo peor que puede pasar pero bueno ahora yo no tengo que preocuparme por movidas puedo entrar por el atajo todas las veces excepto que lo he hecho como el culo egg robo flota el cabrón creo que puede entrar por este atajo siempre que quiera sin tener que molestarse aunque no lo ha hecho no sé por qué camino ha ido sea como fuere como consigo siempre saltarme las cajas de objetos en todos los juegos ¿eh? da igual que sea Mario Kart Ring Racer Sony Robo las dos cards esto las cajas de objetos me eluden nada pero esta carrera está mamadísima vamos cero problemas ¿sabes qué? ahora me lo voy a soltar a posta porque 18 anillos es un buen una cantidad para pasarte esto saltando excepto que lo he hecho mal las canciones siguen siendo la polla ¿quién fue el compositor de estas canciones? tenía que contratarle para algún otro juego de Sonic espérate un momento ¿no lo contrataron para el Sonic? ¿para el de carreras último que hicieron? ¿el de que ibas en cooperativo? pero no la gente no tenía nada que ver se echa de menos esto vale venga ya solo falta una carrera más la carrera final el compositor ya no me acuerdo era el nombre DJ Davis y no participó en el Team Sonic Racing no lo he soñado pero el estilo de las canciones definitivamente no era el mismo pero bueno Reactive Factory Calla Móvil ahora tengo que mirar a ver pero bueno ahora esto es importante tenemos un temporizador lo primero es lo primero antes de que se me olvide tú coger ese emblema porque alguna vez se me ha olvidado lo segundo ¿cuántos anillos tengo? 17 no es suficiente aún así vayamos por aquí abajo ¿cuántos anillos necesitaba para hacer la parte de fuera? necesito comprobarlo 50 pues madre mía no no me lo puedo creer darme un segundo anda perdonar no es el momento esta de prueba estaba contando el tiempo luego así puedo superar el récord fácil nada perdón vale ya está inflar el tiempo artificialmente para luego superar el récord fácil vaya que si no pero de todas formas me gustaría intentar hacer en este juego a lo mejor es muy optimista pero con unos cuantos días de práctica y recomendar cómo mierda se maneja este juego a lo mejor no sería muy absurdo 18 minutos tiempo real es que se utiliza el tiempo del juego pero no sé cómo se mira el tiempo del juego la verdad al final de cada nivel supongo puedes ir sumando los tiempos vale 61 anillos ¿cuántos anillos me cuesta esto de aquí abajo? 50 también la madre que le parió qué caras son las esmeraldas en este nivel y lo que tienes que esperarte encima para que te caigan en la cabeza vale entonces voy a venir por aquí no me he saltado una zona con una chapa ah richard jakes vale el me sonaba vale a ver me falta una esmeralda me falta una chapa sé dónde están pero necesito 50 anillos vale 50 anillos conseguidos ¿sabes qué? no sé si puedo conseguir ambas en la misma vuelta creo que tengo que ir por caminos diferentes conseguir la última vuelta tampoco es lo más inteligente del mundo pero bueno por favor cae por favor cae gracias vamos a cavar Amy en primera posición camino de fuera adiós no necesito más más anillos 21 puede ser suficiente ¿sabes cuál es el problema? me van a adelantar me van a ganar no porras vale tengo que empezar por el camino de fuera yo creo necesito alguna forma buena de conseguir anillos rápido vamos a empezar por aquí esta vez que está más apartado luego tengo que acordarme de hacer el de fuera a lo mejor si voy recto necesito todos los anillos que pueda en la primera vuelta así no aquí hay muchos pero necesito cogerlos 50 anillos creo que no voy a poder conseguir en la primera vuelta ni de coña pero como es donde más tiempo voy a perder voy a ir por fuera vamos a ir de fuera hacia adentro como puedo esquivarlo todo no sé girar para salir madre mía voy ultimísimo pero bueno cero problemas 50 anillos los primeros son las esmeraldas 20 anillos me viene ideal he tocado la puerta lo juro ábrete cae encima mío gracias ya volveremos para acá me falta vale 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 ya sé cuál chapa me falta esta de aquí el esbo en primer lugar que ver joder no podemos hacer esto ahora que hay prisa quítate ¿dónde está Nackle siquiera? esto me viene que ni pinto la última vuelta va a ser difícil porque hay que ir por fuera y esperar a que caiga la esmeralda pero al fin y al cabo ya no tengo que la última parte me tengo que hacerla igual no 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 frena frena vale esto es un problema esto es definitivamente un problema ahí va me había olvidado de esta qué suerte de haber venido por aquí uu aquí hay mucha gente no puñetero Nackles ¿por qué tantas prisas ahora? ¿cómo hago esto yo? qué fallo dame anillos esa es la primera vuelta definitivamente la primera vuelta la tengo que hacer como la hice esta última vez pero luego no tengo que cagarla en el submarino para empezar no hay más velocidad que no me controlo vale 50 anillos tengo pero me hace falta más pero me hace falta más no problema eso está gira 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 no que hace ahí un misil no 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 me tengo que meter por aquí pero bueno ya que estoy por aquí esto sería mejor hacerlo en la última vuelta yo creo cógelo por dios así no puedo paso necesito anillos ¿dónde? Nackles está en su pueblo y el camino que tengo que seguir en la última vuelta no es el mejor no si hago bien el giro este puedo llegar aquí directo vale ahora espérate un poco espérate un poco espérate un poco vale veo a gente por ahí eso es malo bien no Nackles está en la meta ya a veces corren demasiado creo que voy a empezar cogiendo este de aquí antes he perdido mucho tiempo madre mía que giros son esos coge anillos uy casi cojo soy gasto anillos no sé que camino sirvo a veces pero bueno da igual de boca o sea no pienso saltarme eso otra vez la verdad es que tengo que ir para atrás ahí seo mortales esos anillos me vienen muy muy bien el turbo el turbo del suelo te gasta los anillos que tengas creo que hasta un máximo de 50 pero si tienes menos los gastas todos y cuanto más tengas pues más dura sabes que no voy a coger eso ahora voy a coger el submarino primero ah el escudo hace que andes por el agua no lo sabía tengo que aprender creo que la he cogido la he cogido estoy 80% seguro de que la he cogido lo cual me facilita las cosas tengo que aprender a medir a coger esas esmeraldas rápido porque me ahorrarían mucho tiempo de espera y me está haciendo falta el tiempo que pierdes ahí es mortal no sé cómo hacerlo más rápido no lo he cogido no lo he cogido ya está perdió esto cagada y sabes que se me ha olvidado ir por una de las zonas esta vez voy en primera posición pero no tengo la 5 se me ha olvidado ir por el camino de entre medias vaya al cambiar la ruta olvidé una de las chapas seguro que hay una ruta que está considerada la mejor ruta que tomar pero no me la sé no he mirado cosas de esas quería que el primer día fuera así y luego ya veremos sabes que creo que puedo ignorar estos anillos necesito el tiempo necesito asegurar mi primera posición joder y en esta primera vuelta voy a coger el camino malo cuanto antes lo coja mejor cámara no me has hecho ningún favor ahí que raro giran los personajes aquí pero bueno he conseguido un montón de anillos con la tontería las gallinas que entran por las que salen vale ese giro no ha estado mal knuckles esos anillos me los había pedido yo y le han vuelto a dar otro escudo de esos te lo puedes creer la puerta abierta no vale vale me he fijado en donde cae si me sitúo en cierta baldosa en particular a lo mejor la puedo coger a la primera en la última vuelta tengo que coger la última chapa knuckles mamón que necesito todos esos anillos pero todos como le han podido ser tantos escudos de atraer anillos decidete por un camino anda las formas creo que se puede hacer que mal giro la tengo por qué corréis tanto en la última vuelta vosotros no os habéis dado cuenta es que giro es ese estoy dándole al botón de derrape lo juro no está no tomado por saco a veces con R1 y L1 derrapas para el lado que quieras a veces no o sea haces el giro más cerrado pero yo creo que a veces no como es posible que me esté costando tanto este nivel no no sabía que guardaba el último sitio donde habías puesto el icono en el menú era mi primerito día ala a tomar por culo el escudo de los anillos con lo bien que me hubiera venido pero bueno he tocado ligeramente el agua eso sí que es como los sonis normales bueno por lo menos sé que no tengo que seguir recto aquí no es necesario cuantos más anillos mejor venga esta es la buena ya lo veréis esta tiene que ser la primera la primera imaginar el tiempo que voy a recortar lo he cogido lo he cogido lo he cogido 20 anillos me encanta verlo interactúa con la puerta por dios es aquí me he pasado no sé frenar dios esto me quita tanto tiempo mira los cabrones hacen el giro de la muerte también pensaba que eso estaba reservado para mí pensaba que eso era un truco que solo podía hacer el jugador el meterse por ahí en medio a lo descarado por eso los cabrones a veces lo hacen tan bien cógelo y huye rápido por anillo no va a ser mía knuckles ¿dónde está? ¿pero qué hace el loco? vale está haciendo el looping por lo menos si hago esto bien a lo mejor a lo mejor ni de coña mira dónde está knuckles yo creo que no le pillo no no le pillo tío ¿cómo lo hacen así tanto? yo no siempre mucho tiempo en las mealdas pero a veces el turbo este que están metiendo no lo entiendo entonces han tardado mucho más en hacer la otra vuelta me ha puesto eso ahí au tendrá que ver que si hago yo esto me copian mira lo lento que van ahora pero el acelerón que meten después pues no lo entiendo joder tío hace el doble salto no es el momento de irse al agua adiós como me pasó ¿por qué ves a la mía lo que les saco? pero luego ¿cómo me conseguirán pillar? 53 perfecto por los pelos pero perfecto ahora vale eso es lo que quería haber hecho antes lo malo es que ahora me toca el camino malo y knuckle seguro que va a meter el turbo que te mueres este camino es que es mortal a lo mejor debería volver a incorporar en la primera vuelta a lo mejor si tarda un poco en las primeras vueltas meten más el chute ¿cómo lo has esquivado? joder ya voy último bueno detrás de mi Baeimi pero no cuenta me encanta esa esquina está muy rica anillos tenemos tenemos la tecnología no vean a que es por donde va pero que dices loco no puedes imposible necesito hacer el primer camino el camino más largo o algo así si le saco mucha distancia acelera no sabía si era una mecánica o no pero puede cada vez me está pareciendo más probable a lo mejor es una mecánica no lo sabía en lugar de que se peguen a ti ¿sabes? cogen tu tiempo y dicen venga pues tienes que meter el chute ahora o algo así porque no me parece normal que siempre me estén haciendo lo mismo seguramente puede tener que ver si tuviera 50 anillos intentaré coger las melordas en la primera vuelta pero no sé cómo cogerlas no sé cómo tener tanto anillo porque fíjate lo lento que hacen la primera vuelta en comparación a lo mejor tiene que ver joder tío qué mal salgo de aquí hola knuckles no aceleréis mucho ¿veis? no voy en primera posición quiere decir que no tenéis que correr a la puerta madre mía me ha pegado Ekman pero ¿sabes qué? creo que gracias a eso la esmeralda está cogida ¿sabes qué? ¿por qué estoy cogiendo la esmeralda esa? no tendría más sentido pasar de ella y cogerla hacer que él se active y cogerla en la última vuelta de camino sin tener que esperar qué tontería no lo había pensado aún así parece que todo el mundo está más a pelotón a esta vez si consigo 50 anillos podría mostrar una posibilidad creo que eso va a ser la coña tenía que haber hecho el camino abierto desde el principio a ver, la esmeralda no está ahí o sea que definitivamente la cogí ahora me falta esta que está un poquito alejada pero pero ya está la gente corriendo Knuckles no corras no me lo puedo creer que me lo haya saltado joder tío ¿qué está pasando en este nivel? me vengaré muy fuerte de todos vosotros en la última partida ya lo veréis no puedo esperar qué lástima coger este escudo para perderlo de inmediato puede que no estos anillos me van a venir cojonudos ¿sabes qué? de nuevo voy a coger el camino largo porque esto sí que va a ser fiesta de anillos con esto puedo coger la esmeralda a lo mejor pronto no me voy a arriesgar porque no quieren terminar de venir hacia mí ¿sabes? son unos mamones pero esto es una inversión de futuro yo creo que la mitad se han quedado flotando detrás mí no los he llegado a coger pero vale odio esta chapita o emblema o lo que sea no se quiere coger nunca esos anillos van a ser perfectos entra entra aunque se está corriendo un poco de más de lo que me gustaría pero voy a probar lo que pensaba hacer antes dejarlo abierto pasar como de la mierda y ya volveré luego vale es que se está yendo ya un poco más rápido de lo que me gustaría espérate me ha chocado contra el objeto ese que estaba ahí abajo vale esmeralda número uno conseguida kick ha sido eso esmeralda número dos veo a knuckles eso no es tails no es mala señal están ahí pero ahí están a ver tío es que hay una pequeña cuesta que te echa para el lado nunca la tengo en cuenta no cojo esos anillos tengo que hacer mejor esta caída ahora la he hecho medio bien pero a veces lo hago más abierto wow quiero estos anillos juego no sé si esta parte está jodida ya pero tío mira el hitbox que mierda que es no quiere coger la medalla ni aunque le paguen hasta luego no que el 37 anillo mira esta partida está hecha una mierda la mitad del del juego va a ser esta partida coge algún anillo hombre que estoy haciendo corre tengo un plan ver recto y chócate contra la pared seguro que esa es la clave pues he hecho eso más rápido normalmente a lo mejor eso es también un poco la clave chocarse contra las paredes en este juego curiosamente te reducen muy poco la velocidad o sea que salvo cuando es gratuitamente no te pierdes tiempo ay que se me olvida cogerte a ti o por lo menos activarte si puede tener 50 anillos aquí podría intentar activar las dos Ekman que haces tan adelante porque me estoy echando por aquí vale da igual cambio de planes en la última vuelta cogemos la de dentro quieto no dispares lo de disparar realmente no te quita anillo solamente te echa un poco para arriba pero distrae knuckles creo que se ha quedado empanado puede ser nuestra oportunidad cero anillos han sido cogidos ese día no frena loco alguien está cogiendo anillos por ahí sobre lo que son knuckles maldito knuckles no he frenado la cagué knuckles está ya en el final prácticamente ¿por qué? ¿por qué se acuerda del botón en el que estabas? ¿qué mierdas pasa en este nivel tío? ¿por qué no te metes un petardo en el culo en la última vuelta descaradísimo? no me lo explico me cuesta mucho pillarles y conseguir anillos a lo mejor si en la segunda vuelta pudiera haber activado todo y coger las esmeradas en la segunda vuelta en lugar de en la tercera podría como solamente tengo que correr podría a lo mejor pillarle pero necesito anillos a casco porro entonces yo intento cogerlos pero es que no es tan fácil esto me va a ayudar sobremanera porque te has frenado y aquí los da igual es parte de la estrategia esto ayudará no me lo puedo creer esto no era lo que me hacía falta ahora la parte buena eso se ha quedado abierto y es la segunda vuelta si consigo medir el tiempo eso me cae en la cabeza pero no consigo medir el tiempo bien sería lo ideal vale te digo más voy a coger esto también solo me falta recoger la esmeralda y puedo correr todo lo que puedo todo lo que quiera hay posibilidades esta vez aunque Nacos está un poquito lejos Nacos te veo no corran mamón que esta vez tengo anillos chúpate esa pringao y yo sé hacer esto y tú no es la clave no dejarlo para la última vuelta nada ok ok vale tengo el camino ya decidido por lo menos ahora este tío es un poco mamonaco creo que coge el el truco el creo que hace el salto como lo hace Eggman recortando pero solamente tenemos que centrarnos en correr no debería perder vamos a ver salvo que haga eso claro ahora hacer este giro bien se me da regular eso ha sido bastante ideal como he llegado hasta aquí ya perdona que ha hecho ha hecho el salto tan bien como yo que tío no lo he visto en el mapa que se ha puesto a hacer para estar ahí delante mío tiene que hacer el salto este igual que yo que vamos que parece un salto totalmente ilegal porque básicamente lo es pero lo hace también la CPU ha hecho peor el salto esta vez sí que lo hace el cabrón hace el cheto menudo sitio para aparecer menos mal que la parte esa del final no se la saben si 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 lo haces lo haces pero vamos no va a ocurrir no sé el salto este me cae de una forma distinta y no sé controlarlo bien la CPU lo hace perfecto por suerte la parte del final me ayuda técnicamente puedo empezar la espirrana en la partida que me salga de los huevos siempre puedo empezar por esta partida que es la que más posiblemente tenga que repetir dios que mal se ha dado que yo sepa no tienes por qué hacerlas en orden las partidas pero ahora es cuando ahora sí lo que todo el mundo está esperando porque si no tienes Super Sonic no suena una canción se me olvidó correr para adelante suena canción gracias Super Sonic está roto y esta partida es casi imposible de perder está rotísimo me voy un huevo pero bueno da igual ahora cuando yo cojo el atajo los NPCs también lo pueden coger así que me van a seguir a los atajos pero de cual lo importante era no coger el primer atajo en la primera vuelta porque ellos tienen más anillos que yo y pueden coger el turbo que hay de hecho creo que ni siquiera en esta la voy a poder coger pues nada no tengo anillos me gusta esquivarlos me gusta esquivarlos pero nada esto es muy difícil perder con Super Sonic las estadísticas que tiene están muy rotas incluso hasta gira bien cosa que no hace Sonic no hay así que no se sabe ya no hay que ir el minimapa es tan jodidísimos es literalmente la vuelta de la victoria Es que de menuda recompensa, tío, la canción nada más ya merece la pena. Los juegos de Sonic tenían que tener todas esta canción como la música de Super Sonic, no la genérica. Eso es el turbo, super cheto. No cojo anillos porque me dan cosas. Lástima que no se vaya a poder escuchar la canción entera, es demasiado buena. Y ya está, de hecho... Eso era el fin, unos cuantos segundos extra, total los regalos. Madre mía, creo que he tardado más que el otro día cuando lo hice el juego de forma casual. ¿Qué coño ha pasado en esa partida? Bueno, miento, la mejor canción es la del fin del juego, macho, esta es muy buena. Esta era la de prueba. Ahora la siguiente va a ser un poco más en serio y me tengo que coger a Knuckles porque Knuckles derrapa bien, no como Sonic, y por lo visto derrapar está cheto. Eso voy a tener que practicarlo, no sé cómo, no se me sale bien, pero bueno. Una horita, pues bien, fácil y sencillo. A la primera. Dios, qué coño ha pasado en el cuarto nivel. Con pasar menos partidas a la primera sí que... El juego se ve en 15 minutos, casi. Un poco más. ¿Sabes qué es lo que más mola? Que no puedo saltarme estos créditos. Ah no, espera, los puedo acelerar, creo. Pero eso es todo. Apenas, casi, nada. Speedrun con Amy, pues oye, con Amy como puedes coger los atajos del agua algo puedes hacer, pero no, me va muy lenta. Corre. Y ahora tengo que borrar la partida y empezar de nuevo. Pero esto seguro que sí que lo hago mejor. Porque, ya digo, un cheto que puedes hacer es esto. No, la última pista sí que se hace con Super Sonic. La última partida siempre se hace con Super Sonic. Super Sonic es mejor que Knuckles. Y como tienes que hacer el 100%, no tiene sentido no usar a Super Sonic en la última partida. Pero lo que hay que cambiar, bueno, lo primero que tengo que hacer es borrar la partida. Como no he guardado, yo creo que no se guarda de todas maneras. Pero bueno, por si acaso le doy a nuevo para que me borre todo de verdad. Vamos a comprobar que me ha borrado todo de verdad. Sí, ok. Y ahora, los chetos que hay que hacer en este juego es esto. Y esto está permitido. Bueno, juego. Clima. Nieve. Y lo puedes poner siempre que haya nieve. Todo el rato. Y como hay nieve todo el rato, puedes ir por las partes del agua porque están congeladas y hay hielo. Ese es básicamente el cheto. Eggman está seleccionable cuando te pasas el juego. Pero como ya me he pasado el juego con Super Sony y he borrado los datos, vuelve a no estar seleccionable. Lo verás cuando te pasas la quinta partida y desbloqueas a Eggman. Pero claro, técnicamente es el último que desbloqueas. No se llega a ver. Te lo puedes coger. Vale. Y tengo que cogerme a Nuzles. Porque Nuzles sabe derrapar mejor. Y eso me va a costar acostumbrarme a derrapar con él, pero bueno. Va a ser cogérmelo mucho para coger práctica. Pero corre casi lo mismo que Sonic, o sea que es el personaje óptimo. Vamos... A empezar. Y con todas las partidas van a tener nieve. Pues... Puedo ir por el hielo, lo cual está muy cheto. Y los NPC no sé si lo usan. Ahora. La ruta ya veremos. Tiene que haber ido por fuera. Ah, bien. Ah, por cierto, derrapar va a ser diferente también. Porque como hay nieve, de todas formas se la agarre a camillao. Pero bueno, algunas partes, como por ejemplo aquí, mira. Ah, hielo. Me da todo igual. No me había fijado que los iconos de los emblemas salían tan bien nevados. Voy a meterme por aquí porque quiero anillos. Tengo que aprovechar mi escudo. Joder, no me lo puedo creer. Se me olvida que puedo ir por el hielo. Eso es una cosa importante. ¿Puede sentir el sol? Yo creo que no porque está nevando. 40 anillos no son suficientes. Dios, sí que cuesta derrapar así. No me puedo creer que no me hayas dado 10 anillos tristes para poder entrar por el atajo. Dada. Esto no va a funcionar. Hala, que fallo. Yuu, ventajas. Ahora empezamos por primera vez. Completamente legal. Como es el primer nivel lo puedo iniciar las veces que quiera. Y no cuenta. Era de prueba. Era de prueba. Joder, sí que cuesta. Cuesta frenarse. Con el hielo. Con el hielo. Tenía que haberlo puesto con el hielo. Aunque sea con Sonic antes para practicar. Vale, ahora es conseguir anillos. Me sirve. Vuela, loco. Tío, wow. Necesito apuntar mejor, eh. No, ey, mi mamona, me cago en tu padre. Estaba ahorrando todos esos anillos. Me ha empujado ella hacia el turbo. Mis anillos. Aún queda una vuelta. Oh, santo Dios. No puedo frenarme. Voy a cogerlo al cuarto emblema porque es que me da miedo no cogerlo en la última vuelta, ¿sabes? Y ahora... Necesito anillos. No me la quiero jugar. Arreglado. Tenemos anillos. Quitar del medio. Atajos. Las ventajas de la nieve. Cógelo, cógela, cógela. Gracias. Me lo podía haber saltado fácilmente. Y ya está, Peter. El puñetero Nackels es que corre tan bien, macho. Es muy incontrolable ahí en la nieve. Pero bueno, esta partida debería ser ridícula, yendo por el hielo todo el rato. A ver cómo lo hago. ¡Wiii! Adiós Metal. Nos vemos en los bares. Nada, mira. Atención. ¡Ah, qué fallo! Chocarme contra la pared ahí. Pero bueno, como apenas te reduce velocidad... ¡Esto está hecho! Las peleas contra los rivales, por lo menos... ¡Ah! ¿Quién ha puesto ese cartel ahí? No deberían ser mucho problema. ¡Santo Dios! Sí que se va con el hielo, eh. Voy a tener que acostumbrarme a las físicas de hielo. Me cuesta entrar por lo de los árboles, pero vale. ¡Wiii! Pinball. Era mi primerito día, literal. ¡Wiii! Pero mira cómo derrapa el mamón. Sonic no derrapa, sí. Sonic derrapa muchísimo más abierto. Por eso la gente se coge a Nackels. Este derrapar te da velocidad en lugar de quitártela. Es muy cachondo. Entonces la gente se va derrapando todo el rato. Hay que saber hacerlo, obviamente. Yo no sé. Vas además volao. Y como el tío derrapa más rápido que los demás, o más cerrado. Si lo hace bien, que cuesta mucho, puedes encontrarlo guay. Ahora veamos el resto de niveles. Estas físicas de escurrirme me han sorprendido más de lo que esperaba. Un radical city. Vale, a ver. Esto. Es lo divertido. Salta. Por aquí puedes saltar. Vale, joder. No lo he hecho bien a la primera. Por coger esto y tal. Ya. De todas formas, creo que no va a haber mucho problema. Antes de que me se olvide. No es por aquí. Ah, bueno, da igual. El resto de vueltas puedo entrar por otro camino. Había confundido dónde estaba un objeto. Esto va a ser memorizar las cosas. Vale, bien. Eso que haberlo cogido bien. De todas formas, esta partida es fácil. Esta partida está hecha. Ahora entramos por la esmeralda. Más esto. Más... Ven por aquí. Por anillos no va a ser. ¿Y ahora es cuando tiene que ir a la izquierda? Sí, aquí. Vale. Ah, frena, frena, frena. Madre mía, qué locura. Vale. Ya está. Controlado. Tío, como derrapa también puede girar también mejor. Y la verdad es que se controla bastante mejor en esas cosas. Con Sonic me las veía y me las deseaba en muchas de las partes. Nada, que se maneja bastante mejor. Pero... Pero bastante, os lo digo. Aunque a lo mejor con el hielo es un poco más raro, pero... No, lo controlo bastante mejor. Puñetero, Sonic se controlaba regular solo tirando como el culo. He cogido las dos esmeraldas, ¿verdad? No, padre. Pero espérate que me acabo de acordar. O sea, que si aquí sigo recto, lo hago. Pensaba que había cogido las dos y casi la lío. Frena, frena, frena. Gracias. Que me estaba yendo. Por eso el cabrón entra también por los atajos. Porque sabe controlarse, no como Sonic. La diferencia en la imagen del personaje ya va a ser mucha diferencia de tiempo. No creo que el cuarto nivel me dé tantos problemas, espero. Aunque puede que sí. A Tails Doll sí que le voy a dar una palida, vamos. No creo que coja el camino que cojo yo por el hielo. Creo que los NPCs no tienen en cuenta las condiciones climatológicas. O sea que no hace esto tan cheto. ¡Ale! ¿Sabes? Media vuelta a tomar por saco. Planear es más lento que ir andando, no hace falta hacerlo. Aaaaay, derrapar a veces me traiciona. Lo intento pero no me sale. Pero bueno, no. Tails Doll no creo que vaya a ser un problema. ¿Dónde están tus creepypastas ahora? Guay. Ese giro lo hace perfecto Knuckles, macho, con los derrapes. Ahora, esta vez me voy a venir por aquí los anillos, que es que no están para usarlos. 27 segundos de vuelta no está nada mal diría yo. Pues pero, no lo sé. Pero bueno, este es uno de esos juegos que ya digo, como no tiene muchos trucos que hacer, es simplemente ejecución. La gente se lo tiene muy viciado, vamos. Hacer un tiempo considerado decente va a ser imposible. Pero es por más que por nada, es por ver qué tiempo podría llegar a hacerme. No oficial, me da un poco igual. Pero es por curiosidad, porque este es un juego que me lo, ya digo, cuando lo jugué antaño, lo jugaba tanto. Me sabía tanto dónde están las cosas, que ya digo, en cuanto he dado una vuelta de reconocimiento con Sonic, ya me he acordado dónde estaban las cosas. Aunque hace mucho que no lo juegue. Que creo yo que, digo, a lo mejor puedo hacer un tiempo de centillo. O sea... Nada serio, pero vamos. Pa' mí me vale. Vale. Ahora. Creo que aquí, tal y como la he cagado, nada más empezar, cojamos esto lo primero. Y luego ya veremos. ¡Guaja! Madre mía, cómo me voy en esta zona. Vale. Los anillos están bajo mínimos, pero coge esto, por dios. No te lo saltes. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo gila naques! Puedo hacer esa parte ahí arriba. Cuando con Sonic, vamos, me he ido por fuera siempre obligado. Creo que mi rival es Tails. Qué curioso. No tengo una mierda de anillos. No puedo hacer la zona de arriba. ¿Qué hago? Voy a hacer la parte de fuera. Esta parte primero, entonces. Pero me faltan anillos a casco, porro. Eso va a ser un problema. Con Sonic sí que tenía casco un montón. Hacer esta parte con naques es mucho más fácil. A ver. Tengo un problema muy gordo. La falta de anillos. ¡Frena loco! Creo que lo he cogido. Estoy bastante seguro de que lo he cogido, pero necesito 20 anillos. No, Tails. Necesitaba esos 20 anillos que te has cogido tú. No tengo suficiente. Qué absoluta guarrada. Si me hubieran dado los anillos que le daban a Tails, lo podía haber hecho todo en esa vuelta, pero... Al haber hecho ese camino... Tengo que coger el objeto si siempre quiera que no, que son anillos, ¿sabes? No puedo vivir sin anillos. Muy mala suerte de haberme saltado tantos, tantos, tantos. Pero es que no podía. No, no podía. Knuckles va por donde Knuckles quiere. Yo solamente le doy sugerencias. Este juego los controles, ya digo. Son sugerencias. Ahora. ¿Por qué esta vez he ido tan mal planeando? Esta vez creo que sí que puedo hacerlo. Pero frena, por Dios. Que nos vamos a estrellar. No sé si la he cogido. Voy a suponer que sí. Pero es que no puedo frenar. Ah, si utilizo los dos botones de derrape creo que podía frenar. Un anillo. Lo cogí, lo cogí, lo cogí. Ahora, no sé si cogió la esmeralda. Voy a suponer que sí. Y si todo va bien, entonces lo tenemos. Un experimento. No veo la esmeralda ahí arriba. Voy a suponer que está cogida. Esto ha sido una pérdida de tiempo. Pero más pérdida de tiempo hubiera sido repetir el nivel, ¿sabes? Más me vale tener dos esmeraldas. Si no tengo que empezar desde el principio. Esto ya no es razonable. No hagas eso, Knuckles. Coge la chapita. Supongo que lo tengo todo, pues lo espero. Más vale que tenga esas dos esmeraldas. Más me vale que haya cogido la primera. Si no va a ser, wow, lo peor. Pero bueno, sí, mira, son... Inflar el tiempo de forma artificial. Para luego hacerlo mejor. Este... ha sido aposta, claramente. No me sale entrar por el hueco, eh. Con Knuckles tengo una alergia a los anillos que te mueres. ¿Quién ha puesto aquí ese pilar? Nah, pero es robo... es robo cero problemas. Ah, mira, puedo utilizar esa esquina para entrar por el hueco más fácil. Ya digo, rebotar en las paredes no es malo en este juego. Es beneficioso. No te frenan prácticamente nada y pueden reposicionarte bastante, bastante bien. Chetos de hielo para ir por los atajos. Se me olvida utilizar la esquina esa, pero bueno. Cuidado, no, que todavía te quedan 40 minutos para vencer el tiempo de Sonic. Ya lo sé. Voy casi a doblar al legrobo. Mira, estaba por aquí moneando. También es que lo tengo puesto en fácil. La gente aparentemente se lo pone en difícil, porque así no te los encuentras por ahí a lo mejor tanto. A lo mejor luego cambio la dificultad. He conseguido las dos, santo Dios, menos mal. No estaba seguro todavía de la naranjita. Hubiera sido un problema bastante grande. Y ahora, la partida de la discordia. ¿Quién va a usar chetos esta vez, mamones? No me seáis knuckles. Que al cogérmelo yo, ya él no puede hacer chetos por lo menos. Me lo he saltado... No se ha visto. Está en la partida recién empezada. Eso vamos, casi como si no hubiéramos hecho reset. Pero es que con el hielo, pues no sé... Calcular... Ves recto. Cómete la pared y rebota y ya está. Fácil. Skill. Usemos las paredes para nuestro propio beneficio. Buena cantidad de anillos. He hecho bien el giro y todo. Un knuckles de ropa más. Mmm, cuidado. Hola, Sonic. Tú vas a ser mi rival, me han dicho. ¿Por qué tienes el escudo de atraer anillos? ¿Qué hemos quedado? ¿Que ese escudo no? Vale, que es trampa. Que me robáis todo. Ah, mira. Cómago el giro ese. Mucho mejor que con Sonic. No sé frenar. No sé frenar. Maldito hielo. Ah, santo dios. Vale, corre. Sonic está en parla el cabrón ahora. Se va a vengar. Está muy en parla, de hecho. Corre, corre. Creo que puedo hacer ambas en esta vuelta. Así que me voy a esperar. Gracias. Tengo los anillos. Madre mía. No puedo frenar, no puedo frenar, no puedo frenar. Pequeños problemas con el hielo. No me lo puedo creer. Tengo la última vuelta para remontar aún. Se puede hacer. Va a ser difícil, pero se puede hacer. Mira dónde está Sonic, por amor de Dios. ¿Qué ha pasado esta vez? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué no me quiere esta partida? Sonic está ahí. Y creo que no ha cogido el camino bueno. Qué suerte que Sonic no haya cogido el camino bueno. Es literalmente lo que me ha salvado. Si ya ha cogido el camino bueno, no. Creo que al final le podría haber adelantado en el saltito este. Pero ha estado jodido la cosa. Qué mamonacos. La clave está conseguir las dos semeladas en la segunda vuelta. Es que es completamente la clave. Poder hacer la última vuelta tranquilamente... Ayuda bastante. Ahora, Metal Lakeles usa chetos. Nos dará la sorpresa el desgraciado. Usa los mismos chetos que yo. Estos chetos. Y seguro que gira mejor porque ahí he girado yo mal. Aunque he podido recular. Ahora me salta el turbo, pero bueno, no pasa ni media. Esto está calculado. Está calculado. Mira, jaja, chetos. Esos chetos... Parece una tontería, pero joder. Te recortas una curva bastante buena. Ahora, si cojo el turbo incluso pues estaría mejor la historia. Pero bueno. Madre mía. Knuckles... Cuando te acostumbras se maneja mucho mejor que Sonic. Pero vamos, una cosa loca. Hasta giro más o menos y voy donde quiero ir. Lo de poder controlarse es una... Una técnica que no comprendía. ¿Sabes? Espero que no me cogían Knuckles en este juego nunca. Y la verdad es que... Se aprecia. Mira, le doy a girar y gira. Puedo caer ahí casi consistentemente. En lugar de completamente aleatorio. Cogerse manejo en un juego de carreras en lugar de todo a velocidad a lo loco como siempre hago. Delito. Eso es ilegal. Es que se maneja mucho mejor, pero mucho, mucho. Hay que acostumbrarse también de todas maneras, pero... Pero no tiene nada que ver. Y es casi igual de rápido que Sonic. O sea, ya lo habéis visto. O sea, el tío tira... Tira... Pero bien. Aún así, siempre ha habido clases. La última partida. Es la única forma literal de hacerlo. Pero... Lo tenemos, señores. Menos de 20 minutos, posiblemente, y teniendo que repetir... Variable. Aún así, es que Super Sonic también se maneja bien el cabrón. Es como si fuera Sonic con más velocidad, pero es que aún así con el manejo de Knuckles. Con buen manejo. Es... Absurdo. Es que Sonic tiene un manejo criminal, el tío. Ahora... Las puestas estas me engañan siempre. Quiero anillos. Ahora me faltaría aprender la skill esa de poder hacer los derrape guays. Si supiera irlo de ir derrapando prácticamente todo el rato... Eh... A lo mejor hago hasta mejores tiempos. Pero... Voy a decir que en tiempo real me gustaría hacer menos de 18 minutos. Si no tengo que repetir ningún nivel, creo que es posible, ¿verdad? Luego tengo que mirar de verdad si es un tiempo que me he inventado. Pero... Pero creo que sí lo podría hacer, ya digo, si no hiciera mucho el Monger. Y... No tuviera que repetir ninguna partida. Pero es que aún así, pues... Cuesta. No es lo más fácil esto... De manejar. Everybody... Pero ahora bailar. Es la vuelta de la victoria. No hay... No hay literalmente posibilidad de que me venzan. Es casi imposible. No hay... Yo lo dije a hacer casi a posta. Son... 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 cien por cien no out of bounds, que los tiempos también varían luego lo miraré pero no me acuerdo, o sea veinte minutos es más o menos un tiempo no extremadamente malo o sea quiero decir está ahí no es que haya muchos tiempos subidos, pero bueno este tema lo conociste por el Super Smash Bros o el Super Sonic Racing? es que es una de las mejores canciones y todo el mundo lo sabe ahora sí que voy a dejar los créditos bien, tampoco lo puedo saltar pero ahora sí que lo dejo por hoy la semana que viene, otras cosas bueno no, la semana que viene lo intentaré hacer alguna otra vez intentaré hacer Sony R me gustaría hacer, creo que 18 minutos, 19 y 18 minutos podría ser razonable si no la cago, el problema es el cagarla, me gusta mucho cagarla pero lo podría intentar, por lo menos un par de semanitas por meter algo nuevo, siempre tuve curiosidad por ver cómo de rápido podría hacer este juego si lo hiciera bien a la primera como es tan rápido no cuesta nada, ¿sabes? hacerlo y ya está la semana que viene meter un poco de esto también, más lo normal y luego ya haremos alguna otra cosa también no estaré mucho tiempo intentando hacer speedruns entre comillas de esto ya digo, completamente no oficiales no las voy a subir ni tampoco me interesa es por ver cuánto tiempo puedo hacer más o menos pero sí, ¿el récord en tiempo real en cuánto está? ¿alguien lo sabe? o sea, ¿podéis mirarlo de 100% sin salirse del mapa? creo que eran 11 minutos o algo no, en tiempo real a lo mejor es más a lo mejor son 15 minutos o algo así, pero vamos es muchísima diferencia en tiempo real, porque están ambos tiempos está el tiempo real y el tiempo del juego y el tiempo del juego no sé ni cómo mirarlo en game son 5 minutos 42 segundos, pero están ambos, yo cuando lo vi estaban ambos tiempos puestos pero habéis mirado si seáis el mapa, ¿no? pero si seáis el mapa creo que el tiempo es muy poco ahora lo miro yo de todas formas por ser acaso al lado son 8 minutos empecé, empecé bueno, pero los tiempos estarán allí allí los tiempos estarán allí no cambiará mucho dejemos que termine mira que bonito y y y y ya cortamos empecé 10.34, no porque hay tanta diferencia no puede ser voy a voy a mirarlo yo, porque cada uno está diciendo un tiempo distinto no puede ser, pero bueno, ah una cosa cuando te pasabas el juego cambiaba la no, no cambiaba la pantalla de inicio, pensaba que sí pero veis, o sea, 100% porque ahora cuando te pasas el último nivel desbloqueas a Eggman o sea, Eggman técnicamente es el primer personaje que desbloqueas porque no hay que hacer nada secreto pero es el último porque como haces todo de una bueno voy a cortar, pero por curiosidad y simplemente por mí voy a mirar yo un momento, perdonar la página, es que cada uno dice un tiempo distinto, no puede ser Sonic R PC 100% no salirse del mapa tiempo dentro del juego 10.34, pero fuera del juego o sea, tiempo real 13.24, pensaba que sería más ostia, pero es que es 13.24, pero es que el siguiente son 14 minutos, que demonios más de medio minuto entre el primero y el segundo, pues que ha hecho el primero está loco vale, no, tiempo real yo con 10 y 9 minutos, no sé cuánto 56, 20 minutos, vamos, estaría técnicamente el número 24 de hecho ah, que extraño, hay gente que ha puesto cuánto cómo puedes saber el tiempo real si sales, si reinicias una partida a medio va, no lo sé, pero bueno 24, pero es que hay 26 subidos nada más, ¿sabes? pero bueno si hiciera menos de... hay bastante gente con menos de 18 minutos, yo creo que eso va a ser el tiempo más o menos normal sin tener que hacer ninguna locura del 19 al 24 o al 23 todos tienen 17 minutos con algo yo creo que 17 minutos con algo es en tiempo de juego tiempo real, quiero decir podría ser razonable sin hacer muchas locuras sin hacer muchas locuras es por ver por hacer algo distinto no voy a hacer, ya digo este speedrun porque es súper corto y es un juego que ya digo, como le eché tanto tiempo en su época, digo, puede ser un juego razonable que intentes hacer un speedrun pero no es una cosa que me interese mucho hacer es más por curiosidad y el de marzo 64, porque marzo 64 es el speedrun más famoso de todo, el 16 estrellas todo el mundo con nada que practiques lo puedes hacer aunque hagas un tiempo regulero pero como hay que hacer así truquillos interesantes, siempre es un speedrun que mola hacer y eso, yo creo que más no voy a hacer speedruns de nada es por la curiosidad y como es así tan rapidete de hacer 20 minutos, pues ya está se acabó nos vemos... viernes en principio, vale? hasta luego, adiós no me olvido terminar, adiós